El proceso de reconstrucción de Tabasco requiere de un pacto de unidad social, AMLO, Villahermosa, Tabasco, 13 de julio. El proceso de reconstrucción de la vida pública de Tabasco que Arturo Núñez Jiménez encabezará a partir del 1 de enero de 2013, requiere de unidad en torno a la figura del nuevo gobernador, así como de un pacto general en el que la premisa fundamental sea anteponer al interés superior de la entidad, a los de tipo personal o de grupo, a fin de sacarla del subdesarrollo económico, político y social en que se encuentra. Así lo sostuvo Andrés Manuel López Obrador, quien en su primera entrevista a un medio luego de anunciar que impugnará la elección presidencial, afirmó que aunque el proceso de sacar adelante al Estado tardará, porque es mucha la destrucción en todos los sectores, se cuenta con un buen conductor, que es un agente honesta, tiene experiencia política y no tiene cola que le pisen. Por tanto, no debe haber ningún interés mezquino que impida, limite u obstaculice la gran obra de reconstrucción de nuestro querido Tabasco, advirtió López Obrador al aseverar que Arturo es un agente con principios que no aceptará un trato de subordinación. Él va a tener solo un amo el pueblo de Tabasco, que quede claro eso, y quien no lo entienda así, se quedará fuera de este proceso. Entrevistado en el programa Telereportaje, que conducen los hermanos Jesús y Emanuel Sivilla, afirmó que el mandatario electo gobernará sin ataduras y sin meterme en su gobierno, yo voy a apoyarlos siempre, pues ningún interés creado puede estar por encima del interés superior de Tabasco. Así que, nadie esté pensando que se triunfó para sacar provecho de esto, pues aquí lo que está de por medio es un objetivo superior, que es la transformación de Tabasco y quien esté pensando en los intereses personales o de grupos se quedará en la orilla, porque nadie puede estar encima de la voluntad de los tabasqueños, subrayó. El excandidato presidencial del izquierdista Movimiento Progresista indicó que la alternancia significa una oportunidad, pero también un reto, que afortunadamente lo enfrentamos con el mejor de los hombres. Arturo Núñez, que es un agente de primer orden, lo mejor que se puede tener, ya no hay nada mejor que eso. Lleva mucho tiempo en el gobierno, en cargos de administración pública, en cargos de administración popular, importantes, y es un agente honesta, eso es muy importante, entonces tiene mucha experiencia, conoce, es un hombre prudente, eso es importante, va a escuchar a todos, va a atender a todos. Entonces, si no fuesen esas las condiciones, si no tuviésemos un dirigente como Arturo en Tabasco, y se hubiese ganado, yo tendría preocupación. Yo tendría preocupación, sí, porque hay veces que ganan los partidos y pierde el pueblo. Bueno, pierde el pueblo, bueno, a nivel nacional así es, eso es lo que estamos viendo. Por manera, el caso de que ganara Peña Nieto, pierde el pueblo de México. El caso que impusieran a Peña Nieto, perdería el pueblo de México. Aquí es distinto, aquí sí tenemos un buen dirigente. Peña Nieto representa a Salinas de Gortari, representa a todo ese grupo que ha llevado al país a esta grave crisis. Entonces, aquí es distinto, yo estoy contento, satisfecho por eso. Claro, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero por eso hay que dar la confianza a Arturo y procurar la unidad del pueblo de Tabasco y poner por delante el interés general, y en este caso el interés general debe ser Tabasco.